Hola amigos, de nuevo estoy aquí con vosotros. Mi intención, como ya sabéis, no es sustituir ningún tratamiento médico ni dar consejos de especialista. Lo que pretendo es motivaros a cuidaros. Como sabéis, estamos hablando de cómo repartir las comidas a lo largo del día y hoy voy a hablaros del almuerzo, de la comida del mediodía. Esa comida que mucha gente la considera la comida principal y no lo es tanto. Ahora vamos a ver por qué. Hemos hablado siempre de un desayuno de rey, esa sí es la comida principal, un almuerzo de príncipe y una cena de mendigo. Bien, pues hoy vamos a hablar de ese almuerzo. Vamos a hablar de ese almuerzo, pues bueno, que quedaría entre medio del rey y el mendigo. Vamos a poner al príncipe. Entonces, el lema del mediodía por la mañana era la dopamina, alimentos que estimulen la dopamina, que es lo que nos da energía, lo que nos dopa para la actividad. Por la noche es la serotonina, alimentos que nos ayudan a dormir. Y al mediodía, ¿qué tomar en el almuerzo? El almuerzo es la hora, es la fiesta de las vitaminas. Llénate de hortalizas, llénate de verdura, llénate de colores. ¿Por qué? Porque mucha gente se equivoca y como no ha desayunado bien, lo que hace es introduce toda la carga de hidratos de carbono en la comida del mediodía y satura el aparato digestivo para mediodía, solo que le queda de trabajo, cuando realmente el esfuerzo se ha hecho más por la mañana. Así que es la hora, la fiesta de las verduras. Comed de todos los colores. Un día hablaremos también cada color, qué propiedades tiene para la salud. Así que muchas hortalizas, crudas, hervidas, etc. Y acompañar con proteína, unos 150 gramos de legumbres, cualquiera de ellas, o de tempeh, o de filetes o escalopines de soja. Soja es una proteína de muy buena calidad. Y una ración también de frutos secos. Eso es algo que combinará esa ensalada, esa verdura. Una ensalada es muy buena para empezar el almuerzo porque predispone a los jugos gástricos, predispone a la digestión, facilita que todo empiece, toda la maquinaria digestiva se active. Y la acompañamos de una verdura, puede ser hervida, puede ser acompañada, como os digo, de esas legumbres o esa proteína. Viene en tempeh, en filetes de soja, en tofu, etc., etc., frutos secos que van a acompañar ese producto. Y así estamos también mezclando alimentos crudos con alimentos cocinados. El crudo es muy importante para la hora del almuerzo. Hay personas que les encantan también las cremas de verduras, por supuesto. Es el momento de la verdura, el mediodía, llénate de verduras. Se recomienda tomar un mínimo de cinco raciones de hortalizas al día, pero es el mínimo. Se recomienda que sean entre cinco y diez raciones de esas hortalizas. Eso va a aportar antioxidantes, fibra y vitaminas, que es la palabra del mediodía. Es almuerzo, vitamina. Esas hortalizas, esas verduras, esas ensaladas, se pueden acompañar con un buen chorro de aceite de oliva, que nos va a ayudar a asimilar mucho más los nutrientes. Se pueden acompañar de una cucharada de tahín en la ensalada o con el plato de hortaliza, de ajo. Se puede acompañar de hierbas aromáticas. Se puede acompañar, y se recomienda, de zumo de limón, que en vez de vinagre es mucho más saludable y nos ayuda a asimilar el hierro y tantos otros nutrientes. El mediodía es la fiesta de las verduras. Tutti colori. Disfrutad y concentrad en ese almuerzo del mediodía ese tipo de alimentos y veréis qué bien que os va a sentar. Otro día nos vemos y hablamos de la cena. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!